Nos encontramos con el presidente y el tesorero de la comisión, ellos son Luis Ortiz y Leandro Cucci. Escuchamos los anuncios que tienen para hacernos. Bueno, ahora el 22 de septiembre se va a hacer un almuerzo para festejar el día del jubilado. Va a ser un almuerzo medio económico, digamos, para que puedan asistir todos los jubilados que más puedan. Va a ser pollo, ensalada, chorizo, sin bebidas, 380 pesos. Y después va a haber un poco de música con un DJ, cosa de pasar una tarde media alegre. Se va a elegir el rey y la reina como todos los años. Después tenemos un nuevo servicio que vamos a tratar de brindar, como hacer peluquería para hombres. Eso se realiza allá en el calle Piedras, en el dispensario. En el dispensario, que el horario es todos los lunes de 8.30 a 10.30 y de 14.00 a 16.00. Bueno, el peluquero les cobra un pequeño plus porque PAMI no les da nada, pero siempre para tratar de beneficiar un poco al jubilado. No es necesario que sea socio. Puede ser, basta que sea jubilado, puede asistir, que eso no había. Después la enfermería, hay otra enfermería que también está allá en el dispensario. De lunes, de 14.00 a 15.00 horas, lunes a viernes. Y de 10.00 y 30.00 a 13.00, 30.00 a 17.00, también es un enfermero diplomado que toma la presión, todas esas cosas, cobra un pequeño plus de acorde al bolsillo del jubilado. Y después está, masajes, que no hay masajista. Los turnos hay que pedirlo al 40, 57, 83 o si no, acá a la oficina, acá del centro. 4-52-0-44. Ese es el nuevo número de acá de la asociación. La oficina de la asociación está abierta todos los días, menos los sábados, de 8 a 11. Ahí se puede, como sea, encargar las tarjetas para el almuerzo, sacar los turnos para la pedicuría. Bueno, arte y terapia se hace una vez por mes. Eso, bueno, ya están los que vienen. Y alguno que se quiera integrar, también, que llame acá y le van a explicar cómo es el tema ese. Eso se hace una vez por mes. Y gimnasia, que son los talleres de gimnasia que hace años que se hacen, son los martes y jueves a las 14 horas, en la sede central. Coro, practica los martes a las 18.30. Folclore, los miércoles a las 20 horas. Y tango, va a empezar casualmente hoy, a las 20 horas. Eso también, no, 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 Pami no brinda nada y eso. Hay unos chicos que van a enseñar y le van a hacer, el costo es a la gorra. No es un precio fijo. Bueno, después se hacen los entretenimientos familiares, que son los viernes a las 21 horas. Y los sábados, los bailes tradicionales. Se puede jugar a la bocha todos los días, durante la tarde que está abierta la cantina. Y, bueno, el almuerzo, lo vuelvo a repetir, es el 22 de septiembre. Sale 380 pesos sin bebida, la tarjeta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.